Pues Tim, día uno de el Summer Game Fest es el show. Hoy vamos a estar aquí en el YouTube Theater, el teatro de YouTube, para platicar de videojuegos. Dos horitas más o menos va a durar esto. Es una pura entrada, pero llegué muy temprano. Así que pues toca esperar un rato a que abran las puertas y platicar después de lo que pasó aquí en el show. A ver si mostraron algo que nos gustó. Ojalá que sí. Pues damas y caballeros, pudimos entrar al YouTube Theater, aquí en el Summer Game Fest. Esta es la antesala. Y ahorita vamos a entrar por acá al Summer Game Fest, a la presentación de Job Kigli, a ver cómo nos va. Falta aproximadamente unos 40 minutos, pero ya estamos dentro. ¿Qué es lo que importa? ¡Gracias! 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 Pues team, ya estamos dentro. Ahora sí, sentados en nuestro lugar. Chequen la fila que nos tocó, muy en el centro del escenario, lo cual está muy chido. Vean nomás, así de cerquita vamos a estar de la presentación del Summer Game Fest. ¡Uff! Ahí está bien, moscando más estreno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!